Yo me la lleve pa' mi casa sin saber que era una loca Yo me enamoré de eso Desde que te digo, guardes mi atención Como cante de reto en tocar Atrévete, te, 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 salte del closet Destápate, quítate el desmalte Deja de grabarte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte, blam, blam, blam Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Pa' que siga el baile Cop, cop, cómo lo mueve esa muchachota Me tiende la lluvia porque se bota Y yo porque voy aquí con esta nota La mini rebota, 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 rebota Blam, blam, lemme, 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 lemme Oye papi, escuchaste al jefe Bambi es un disfraz. ¿Dónde está? ¿Cuándo está? ¿Dónde está? Pega mi. ¿Dónde está? ¿Cuándo está? ¿Dónde está? Pega mi. Como dar y rompe. Gino. Boy, gini, pechino, ya estás. Jolgando una gala, gino, gai. Nueva una, pero eso quiero dar. ¿Qué pasa si su calavera? Cua, 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 cua. Piché, wey. Pensaste que este es un mané. No voy a dar break. Seguí en el café. Que era más, wey. Bueno, vete, nen y rey. No da pa' na' conmigo, ta' fin. Esto es... Luciano Dj. Pega mi.